Charque Festival, es una combinación morfológica y funcional muy importante en la cabaña. Es un hijo del catalejo, caballo que hemos hablado bastante, chileno puro, premiado en morfología, y su madre, gran campeona de Palermo, hija del hermano de Reconquista, que va a vetear a Gano y fue campeón, Potrillo Vestello, y Golilla Presumida, que va a vete de Jockey. La Serenata, esta gran campeona que viene con muy buena producción en la cabaña, y se ofrece este hijo con morfología y con función.